la formalización de las empresas de agencias de turismo los costos el presupuesto del proyecto tiene cuatro fuentes de egreso número uno, costos administrativos en materiales de escritorio número dos, movilidad para las coordinaciones con las autoridades, tomando en cuenta las medidas de protocolo de bioseguridad número tres, capacitaciones que serán ejecutadas por el personal de la Jercetur, número cuatro el apoyo de las municipalidades en Cusco otorgando ambientes para las capacitaciones los resultados se le recuerda que cuenta ya con 30 segundos por haber culminado ya su tiempo muchas gracias los resultados que queremos obtener es que en la ciudad de Cusco se obtengan licencias formales contando con un personal debidamente capacitado y que reciba los beneficios propios de su rubro y que las campañas de fiscalización sean realizadas por la Jercetur estas validen los requisitos necesarios para que las agencias de turismo tengan un accionar formal en dos momentos esenciales en la primera con una esencia preventiva e informativa y la segunda con una esencia sancionadora muchas gracias terminada la sustentación se da inicio al debate tiene el uso de la palabra la parlamentaria escolar de la bancada del centro educativo particular El Carmelo hasta por dos minutos invitamos a participar a la representante de dicha bancada en aras de buscar consenso para lograr el bien común no habiendo participación damos paso a la representante del colegio María Auxiliadora hasta por dos minutos muchas gracias la conclusión la conclusión a la que llegamos como bancada es que la informalidad y la falta de control en las agencias de viaje amenaza la vida de los turistas en el Perú y de la misma manera hace que la buena competencia en el mercado se vea afectada la informalidad en los servicios a turistas sigue curando vidas en el Perú y permítame comentar uno de los casos en los que la informalidad en una de tantas agencias de viajes informales una turista y un asistente de guía fallecieron trágicamente un miércoles 4 de abril del año 2018 cuando practicaban tirolesa en el distrito de Maras en la provincia de Urubamba en el Cusco en dicha zona donde ocurrieron los accidentes se había ordenado que ya no se practique dicho deporte al realizar las investigaciones correspondientes dicha agencia de turismo no contaba con su licencia municipal de funcionamiento al presentar este proyecto potenciar la formalidad en las agencias de turismo mediante capacitaciones logrando un desarrollo dinámico en el encuentro con la cultura peruana pensamos en el bienestar de los turistas nacionales e internacionales para que vivan una experiencia única y agradable en nuestro diverso y maravilloso país pero a su vez por todos aquellos emprendedores que vieron una oportunidad de progreso y se arriesgaron en este mundo del turismo específicamente las agencias de viaje es nuestro deber capacitarlos y darles la mano en especial en estos tiempos de pandemia y que la informalidad no sea una alternativa para ninguno de estos emprendedores quiero concluir con una frase de Orange Man que la informalidad es atender una cita es un claro acto de deshonestidad pero al igual es robar el dinero de una persona si roba su tiempo y concluyo diciendo no a la informalidad muchas gracias recordarles que este espacio es para dar a conocer alguna opinión respecto al proyecto de ley presentado por la bancada de María Auxiliadora para ello damos paso al colegio educativo particular Santana hasta por dos minutos muchas gracias tomando en cuenta lo expuesto en el proyecto de ley de la bancada del colegio María Auxiliadora creemos que las soluciones expresadas por su parte no son tan favorables ni eficaces expresa que la bancada del colegio Santana más bien propone incentivos tributarios esto para motivar la formalidad ya que la mayoría de empresas del sector como lo indican son informales por los altos costos que implica dejar de serlo así también identificar barreras burocráticas y ofrecer mecanismos necesarios para facilitar la formalización añadiendo al indicado también se podría añadir un desarrollo comercial integral donde las empresas formales y el estado trabajen de la mano para así mostrar sus beneficios y atraer más clientes al sector formal de tal forma las empresas informales se motiven a formalizarse cuando vean que existen mayores beneficios en la formalidad más allá de capacitaciones creemos que se podría encontrar con beneficios que permitan al turista escoger empresas formales ya sea como descuentos en museos agencias de viajes hoteles y otros esto sería causal de que el turista escoja la empresa formal mucho antes que la informal complementando a la parte de capacitación la bancada del colegio de Santana cree que se podría integrar una campaña de concientización también hacia los turistas para que comprendan el peligro al que exponen al patrimonio cultural al tomar el servicio de empresas informales esto debido a que más allá de que la informalidad dañe la economía del país estos servicios ponen también en peligro la preservación del patrimonio cultural al no estar bien preparados para comprender la importancia de la preservación por los demás la bancada del colegio de Santana comparte el interés por la problemática y las consecuencias que la misma genera añadiendo ya lo indicado para proveer soluciones factibles y eficaces muchas gracias agradecemos la participación de la señorita representante de la bancada Santana damos paso al representante de la bancada Salesiano hasta por dos minutos como representante de la comisión de turismo de la bancada Salesiano opino que con respecto a la propuesta que se nos presenta es necesario que las instituciones correspondientes faciliten el empadronamiento de las empresas respectivas hacia el sector turismo no sería solo satanizando la informalidad sino que hay que darle facilidades a estas empresas que se encuentran en este rubro eso es lo que opinamos en la bancada Salesiano agradecemos la participación del representante Salesiano y ha sido tomado por escrito al igual que del colegio Santana pasamos tiene el uso de la palabra al parlamentario parlamentaria parlamentario de la institución educativa San Antonio Abad hasta por dos minutos sí buenos días con todos una crítica al proyecto de ley puede ser que nuestro país se encuentra en el puesto 31 a nivel mundial de turismo sostenible y en 2019 nuestro país recibió a 4.4 millones de turistas en el que se mostró el incremento del 1% con respecto a los años pasados 2018 y nuestra región recibió 2 millones de arribos entre turistas nacionales e internacionales pero ¿cómo podemos dar de regios la seguridad si en 2018 fallecieron tres turistas mientras practicaban seaplane? esta es una modalidad de deporte que consiste en deslizarse de una superficie a otra por cables sujetos a poleas y ahora en medio de una pandemia a nivel mundial ¿cómo podemos dar garantías si el 69% de empresas turísticas de la ciudad del Cusco operan con informalidad y cerca del 81% de los alojamientos de esta ciudad operan en la informalidad turística? si queremos reactivar el sector turismo que fue golpeado a causa de la pandemia debemos intervenir y ayudar a que el sector informal de turismo se fortaleza y así poder brindar al turista más garantías y seguridad para que pueda visitar nuestra región gracias agradecemos la participación del representante del colegio San Antonio Abad damos paso a la representante de la institución educativa Gales School Santa María hasta por dos minutos tiene el uso de la palabra la representante o el representante de la institución educativa Monteverde hasta por dos minutos el micrófono continuamos con nuestra sesión plenaria y damos paso al parlamentario de la institución educativa particular San Gabriel hasta por dos minutos muy buenos días con todos la bancada del colegio San Gabriel opina que está a favor de la propuesta de las compañeras que no de las compañeras nosotros consideramos que las capacitaciones son una buena propuesta para acabar con la informalidad de estas empresas pero también tener en cuenta que estas empresas deben estar dedicadas y comprometidas para mejorar estamos de acuerdo en que aquellas empresas que no cumplan con su deber sean sancionadas dijeron que esto llegaría a gastos tributarios en cuanto a capacitaciones por lo que en esta coyuntura actual no es rentable sin embargo es cierto que las capacitaciones son es que es cierto que los turistas tanto nacionales e internacionales disfrutarán de su viaje muchas gracias en el uso de la palabra el representante de la licencia de San José hasta por dos minutos continuamos con la bancada de la Merced hasta por dos minutos bueno pues en este caso la bancada también está de acuerdo con la propuesta que dieron las compañeras en sí el caso es que el tema que engloba todo esto es la formalización de empresas y en ese caso bueno las empresas siempre buscan lo fácil y en este caso lo fácil sería yéndonos a lo informal una nueva norma también puede ser que las que haya facilidades para que la empresa pueda darse o que pueda establecerse dentro del de la ciudad o del centro turístico que van que van a atender gracias tiene el uso de la palabra el parlamentario representante de la institución educativa particular San Francisco de Asís hasta por dos minutos ante todo buenos días la bancada del colegio San Francisco de Asís está de acuerdo con la propuesta de ley debido a que estadísticamente cuatro de cada diez turistas extranjeros que llegan al Cusco lo hacen para practicar deportes de aventura de las mil setecientas agencias que brindan este servicio el treinta y siete por ciento son informales esto puede terminar afectando la vida de los turistas que llegan a nuestra ciudad como el caso de la turista española ecuatoriana Nathalie Salazar que desapareció en el Cusco mientras hacía un deporte conocido como canopi gracias finalizamos nuestro debate con la participación del representante parlamentario de Pugia Sunches hasta por dos minutos ok muy buenos días escolar muy buenos días parlamentarios escolares y mesa directiva la bancada Pugia Sunches junto a los parlamentarios participantes de esta opinamos que es un buen proyecto ya que consideramos relevante ponerle una solución algo tan importante como la informalidad en agencias de turismo también creemos que las capacitaciones son necesarias y aún más en la coyuntura actual aunque por otro lado consideramos que una de sus finalidades no es del todo factible la participación de las MIPES en brindar préstamos económicos no es realista y mucho menos en las circunstancias actuales ya que estas ni siquiera suelen contar con el presupuesto adecuado para sus propias empresas sería más correcto que esto lo brinde el estado respecto al resto está bastante bien por lo que este proyecto de ley puede tomar en cuenta la bancada Pugia Sunches en apoyo la parlamentaria de la bancada María Auxiliadora que sustentó el proyecto tiene tres minutos para concluir y dar palabras finales bueno la informalidad la informalidad turística es un problema que debe ser solucionado con mucha eficiencia y prontitud pues el turismo es una actividad económica de mucha importancia en nuestro país es por ello que es por ello que nosotros presentamos y pensamos en el bienestar de los turistas nacionales e internacionales para que estos puedan experimentar y puedan y su estadía en el Perú sea agradable a su vez es el apoyo a todos los emprendedores quienes vieron una oportunidad de progreso en el mercado de las agencias de viaje y creo que es nuestro deber capacitarlos y darles la mano en especial en estos tiempos de pandemia y que la informalidad no sea una alternativa para ninguno de estos emprendedores ya que a largo o corto plazo esto va a generar una decadencia total y absoluta en sus empresas gracias finalizado el debate se procederá a votar así es finalizado el debate se procederá a votar la votación se realizará de manera nominal se llamará a los parlamentarios escolares para que manifiesten el sentido de su voto empezamos con la bancada del Carmelo que tiene tres representantes de la comisión de turismo para efectuar su voto respecto al proyecto número uno que fue el proyecto presentado por la bancada de María auxiliadora que lleva por nombre el potenciar la formalidad en las agencias de turismo mediante capacitaciones logrando un desarrollo dinámico en el encuentro con la cultura peruana parlamentarias del Carmelo ¿cómo está Segurita? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿taili Mora a favor? ¿a vez Carolina Altamirano a favor? Altamirano a favor Altamirano invitamos a las parlamentarias de la bancada María auxiliadora para ejercer su derecho a voto Altamirano ya 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 Daira Mayorga a favor Luciana Collantes a favor continuamos con la bancada Santa Ana para ejercer su derecho a voto ¿lo qué la González a favor Maite en contra Francesca Morales en contra Continuamos con la bancada Salesianos para ejercer su derecho a voto Andrés Raúl Carrillo Ramos en contra Alejandro Pancorbo Cáceres en contra Continuamos con el represento con los representantes de la bancada San Antonio Abad para ejercer su derecho a voto Luciano Tapia en Abstención Rafael Campo Abstención Luis Ángel Ruiz en Abstención Damos Damos paso a la bancada Gales Santa María para ejercer su derecho a voto Marcelo Humberto Suárez Núñez en Abstención Continuamos con los representantes de la bancada Monteverde para ejercer su derecho a voto Damos paso a la bancada San José para ejercer su derecho a voto Mila Rodríguez a favor Valeria Delgado a favor Continuamos con la bancada San Gabriel para ejercer su derecho a voto Don Sebastián Muera a favor Yoselin Guamán a favor Tiene uso de la palabra los representantes de la bancada La Merced para ejercer su derecho Continuamos con los representantes de la bancada San Francisco de Asís para ejercer su derecho a voto Mauricio Escalante a favor Alberto Roberto Castro a favor Finalizamos con los representantes de la bancada Pugia Sunchis para ejercer su derecho a voto Luciana Paiva Bendaño a favor Daniela Vilches a favor También aclaro de que se está tomando en cuenta a la señorita representante de la bancada María Auxiliadora que por problemas de internet no pudo manifestar su derecho a voto pero está votando a favor Como resultado tenemos a favor 16 votos en contra 5 y abstenciones 4 Por ende el proyecto de ley de la bancada María Auxiliadora ha sido aprobado por mayoría agradecemos la participación y la presentación del proyecto de ley de la bancada de María Auxiliadora pasamos al segundo proyecto debate del proyecto de ley Rubainin Chiskunas Causarinin el renacer de nuestro legado se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley de la comisión de turismo recaído en el proyecto de ley Rubainin Chiskunas Causarinin el renacer de nuestro legado tiene la palabra la parlamentaria escolar la señorita Francesca Doménica Morales Soto para sustentar el proyecto de la bancada del centro educativo particular Santa Ana hasta por 5 minutos Perú Suyunchixiapa Nayucunapa y Aztacunas Causarinin Cuta y Echanincuta Rixicunapa Sumas Perú Suyunchisca y Esquepachahuata Por un Perú que reconoce respeto y se enorgullece de su diversidad cultural Feliz año del Bicentenario y del Perú Muy buenos días señores parlamentarios soy Francesca Morales de la bancada del Colegio Santa Ana y seré la expositora del proyecto de ley Rubainin Chiskunas Causarinin El mundo se vio paralizado con el confinamiento producto de la problemática por el COVID-19 por lo que al igual que otros países nuestra relación vio un desplome en cuanto a empleo El informe del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que la llegada de turistas internacionales cayó de 4,4 millones de personas en 2019 a menos de un millón en el 2020 lo que significa una disminución de casi 3,5 millones de visitantes claramente evidencia lo afectado que resultó el sector turismo con el cierre de fronteras por consiguiente muchas personas quedaron sin empleo en especial en nuestra región Segundo el perfil del turista extranjero se estima que alrededor de 1,7 millones de turistas extranjeros visitaron Cusco aunque más allá de estadísticas la bancada desenfoca con este proyecto de ley en mejoras con soluciones factibles eficaces y rápidas en áreas de una mejor reactivación del turismo peruano y sobre todo cusqueño Las civilizaciones precolombinas que existieron en el Perú dejaron un gran legado tanto arqueológico como cultural así como ellas el imperio inca dejó como herencia uno de los lugares más conocidos y visitados de todo el Perú Machu Picchu así también durante el siglo XIX se puede observar el proceso de la ciudadanía al valoramiento de su patrimonio dada la influencia de gustos extranjeros esas épocas quedan plasmadas hasta la actualidad con los edificios aún en pie que datan de la época colonial española El patrimonio cultural que heredamos es un legado que a su vez se remonta a nuestro pasado sin embargo se debe destacar el valor del patrimonio como recurso con un gran potencial tanto creativo como económico orientado de tal forma hacia el turismo Según el Insetur en el año 2019 se superó la cifra que indicaba la llegada de turistas internacionales a nuestro país lo que causó grandes expectativas para las proyecciones del 2020 especialmente referente a ingresos económicos basándonos en proyectos de ley ya se puede decir que han existido lamentables fracasados intentos con respecto a mejoras en el sector turismo dando a entender la gran cantidad de los proyectos a los que no se les ha dado la importancia necesaria Según el anexo alineamientos básicos para la formulación de los proyectos de inversión pública de emprendimientos de turismo rural comunitario la importancia del turismo en zonas rústicas posee ciertos aspectos limitantes resumidos en tres puntos asimismo el proyecto de ley número 3599 que como artículo 1 declara de necesidad pública el fomento de turismo rural comunitario como actividad estratégica de tal forma impulsar el desarrollo de la actividad turística en zonas alejadas de la ciudad recordando también el proyecto de ley número 5525 se nota la urgencia de promover la recuperación del turismo nacional con cierta intensidad por 18 meses la pandemia del SARS-CoV-2 trató muchas problemáticas en diferentes aspectos del turismo como todos sabemos una de las mayores fuentes de ingreso económico del país es el turismo y muchas familias viven de este para lograr la reactivación del mismo se implementará la supervisación contando con tres aspectos importantes que son capacitación concientización y organización esta ley tiene el objetivo de garantizar la reactivación del turismo para así poder tener la satisfacción de todos los turistas y esto se logrará mediante fiscalización y supervisión acerca de los servicios que se brindan para entender un poco más iremos a los objetivos específicos de cada uno supervisión capacitación fiscalización serán los tres aspectos fundamentales sobre los servicios turísticos rectificar las alianzas de los gobiernos municipales en el punto 2 reforzar alianzas con organismos descentralizados del minicentur y también con la organización mundial del comercio y por último punto identificar mediante las características que hace que tengan una buena experiencia turística y en base a ello implementar la misma para este proyecto se provee recibir apoyo económico de autoridades locales y estatales asimismo se realizarán diversas campañas sobre el sector añadiendo esto también se necesitará soporte publicitario en redes sociales y otros medios entonces puedan dar a conocer los diversos sitios turísticos que muchas veces no son nombrados dando así mayor información al turista las expectativas previsibles que se esperan de este gran proyecto son que los habitantes de zona rústica sean conscientes del ego histórico que poseen para la culminación del proyecto los sitios arqueológicos debieron poseer suficiente promoción de tal forma que estos ya cuenten con el interés por el público en general asimismo se espera un descenso paulatino de casos de incumplimiento a la ley con un firme seguimiento a los artículos presentados muchas gracias terminada la sustentación se da inicio al debate recordarles por favor que todos los parlamentarios de las diferentes bancadas deben opinar en vista de que esto va a ser llevado a un consenso para el bienestar de todos nosotros y sobre todo de nuestro país tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la institución educativa Santa Ana hasta por dos minutos el proyecto de nuestra bancada Santa Ana Cusco tiene como principal objetivo y finalidad la reactivación del turismo que se ve afectado por la pandemia del SARS-CoV-2 como sabemos muchas familias dependen de esta y por otro lado el turismo es una de las mayores fuentes de ingreso para que podamos lograr esto se implementará la supervisación donde este contará con tres puntos importantes que son capacitaciones concientización y organización donde la población y funcionarios públicos tendrán el conocimiento acerca del mismo y donde reforzaremos alianzas que podrá promover la reactivación total del turismo así poder conseguir la satisfacción del turista y el servicio de calidad es importante destacar que el patrimonio cultural que heredamos es un legado que a su vez se remonta a nuestro pasado sin embargo se debe destacar el valor del patrimonio como recurso con un gran potencial tanto turístico como creativo y económico orientado de tal forma hacia el sector como lo mencioné antes las expectativas previsibles que se esperan de este gran proyecto son que los habitantes de sus más rústicas sean conscientes del legado histórico que poseen y aprovechar de una forma correcta las mismas para que así se puedan encaminar hacia el sector turismo y sea también una fuente de ingresos en el uso de la palabra la parlamentaria representante del Carmelo hasta por dos minutos ok muy buenos días de acuerdo con el proyecto de ley planteado me encuentro a favor ya que es muy importante dentro de lo que es la calidad que se establece para tener esto el turismo nacional que es justamente lo que nos debemos centrar en estos momentos ya que el turismo receptivo internacional es algo que todavía se encuentra en espera por lo tanto ir promoviendo lo que es la supervisión la capacitación y la fiscalización de este mismo es algo que debemos priorizar dentro de este sector que es uno de los principales y principales fuentes de economía en nuestro país por lo tanto con todo el proyecto de ley nos encontramos agradados con esto y esperamos grandes resultados por parte de esta bancada muchas gracias en el uso de la palabra la parlamentaria escolar de María Auxiliadora hasta por dos minutos continuamos con el parlamentario representante de Salesiano hasta por dos minutos siempre se ha estado fiscalizando este sector y supervisando además los gobiernos regionales no operan solos otras entidades como en el caso de la restauración de centros históricos bueno gracias tiene uso de la palabra representante de la bancada San Antonio Abad hasta por dos minutos si la bancada del colegio San Antonio llegó a la siguiente conclusión como ya sabemos nuestro país es una de las su actividad principal económica es el turismo y de entre todas las regiones Cusco nuestra región fue una de las más afectadas debido a la pandemia ya que no llegaron la cantidad de turistas que se tenía previsto a causa de esto en nuestra región se perdieron muchos puestos laborales y muchas empresas quebraron o cerraron nosotros buscamos reactivar el turismo principalmente dando las garantías al turista o visitante por este mismo motivo prever una cantidad de vacunas para inocular un porcentaje de guías de turismo es lo esencial así como un fondo para que los diferentes emprendimientos de nuestra región que cerraron sus puertas o redujeron personal a causa de la pandemia puedan reactivarse gracias continuamos con el representante de la bancada de Gal School Santa María hasta por dos minutos muy buenos días yo también opino que el turismo es una de las actividades más por así decirlo lucrativas del Perú y gracias a la pandemia del SARS-CoV-2 no han llegado suficientes turistas como lo hemos esperado y me parece muy importante que haya un algún modo de asegurar la seguridad biológica durante las actividades turísticas de las diferentes personas y eso es lo que me gustaría que se añada al proyecto ha sido tomado por escrito damos paso en el uso de la palabra al representante de la bancada Monteverde hasta por dos minutos continuamos con el representante parlamentario de la bancada San José hasta por dos minutos buenos días parlamentarios consideramos como bancada que deberían de aclarar de mejor manera cuáles serían las actividades de reactivación mencionadas bueno también apoyamos la motivación del turismo nacional bueno eso es todo muchas gracias en el uso de la palabra el parlamentario representante de la bancada San Gabriel hasta por dos minutos bueno muy buenos días la bancada del colegio San Gabriel se encuentra de acuerdo con las capacitaciones para tener una mejor calidad en el sector turismo ya que hablan de capacitación fiscalización que en nuestra región se vio muy afectada y que incluso las empresas informales aumentaron del 72,7% en el 2019 que eran empleos informales mientras que en marzo de 2021 el porcentaje subió a 77,3% además que también tenemos que rescatar el valor de nuestro patrimonio ya que es nuestra fuente principal de ingresos en lo económico hacia nuestro país muchas gracias tiene el uso de la palabra representante parlamentaria de la bancada La Merced hasta por dos minutos si estamos viendo el beneficio del turista en primer lugar se tiene que pensar justamente en el nacional y analizando la situación el principal enemigo del turismo acá por lo menos en el país es el transporte como nos hemos dado cuenta el dueño de la empresa que transporta a los turistas tiene como prioridad a los extranjeros y al hacer eso no se respetaría lo que es lo que se está debatiendo en este momento siendo el turismo la principal actividad económica del país o una de las principales se debe dar la prioridad a los originarios a los originarios y al hacerlo estaríamos incrementando los ingresos para el país no solo dependiendo de los extranjeros sino también de los nacionales gracias continuamos con la participación del representante de la bancada San Francisco de Asís hasta por dos minutos si bien buenos días estamos mi persona y mi bancada estamos a favor del proyecto de ley ya que prácticamente estamos hablando de la reactivación económica de un sector muy importante que es el turismo también hablamos de algunas medidas preventivas que tenemos que han dicho obviamente en el proyecto también hablamos de lo que vendría a ser como digo el turismo una de las más importantes sectores económicos que hay en el país como dijeron anteriormente hablamos también de lo que vienen a ser las personas extranjeras y los nacionales obviamente el turismo la reactivación turística es muy importante en lo que vendría a ser la economía y creo que el proyecto nos habla muy claramente de algunos factores que vendría a ser para ayudar a la reactivación económica del turismo pero sería también un poco más aclarar algunos temas por ejemplo la vacunación o la seguridad correcta de lo que vendría a ser temas de salubridad en lo que vendría a ser la pandemia finalizamos con el representante de la bancada Puglia Sunchis hasta por dos minutos ok muchas gracias la bancada Puglia Sunchis junto a los parlamentarios participantes de esta desea acotar que estamos de acuerdo que la reactivación de turismo es necesaria pero consideramos que el tema de la reactivación del turismo es amplio empezando por el hecho de que el turismo rural contamos con costa sierra y selva y cada una de estas es completamente diferente hacer llegar la información a cada una de estas implicaría traducción de idiomas originarios por otro lado ya que en este turismo para que este turismo sea seguro debemos tomar en cuenta la situación de emergencia sanitaria ya que en gran mayoría la gente de zonas rurales tiene costumbres y en diversas ocasiones se han negado a las vacunaciones a pesar de la información proporcionada en lo que respecta a los demás puntos de la propuesta estamos de acuerdo por lo que este proyecto de ley puede tomar en cuenta la bancada Puglia Sunchis en apoyo agradecemos la participación de todas las bancadas la parlamentaria de la bancada Santa Ana que sustenta el proyecto tiene tres minutos para concluir y dar palabras finales el centenero de Perú es una fecha de suma relevancia para todos nosotros pues se conmemora el aniversario de nuestra independencia sin embargo es un momento de reflexión también reflexionar sobre lo que queremos hacer y sobre nuestro futuro y es así que en esta coyuntura de pandemia se ha observado el desplome en cuanto a empleos en el sector turismo nuestra región posee como lo han mencionado un gran legado cultural histórico y arqueológico huella de las civilizaciones y culturas que han habitado en algún momento nuestra región siendo la más resaltante de Machu Picchu una de las siete maravillas del mundo sabemos que el estado en el que se encuentra el sector turismo no es el de aquellos años de antaño sin embargo como líderes que somos está en nuestras manos poder buscar una mejora factible eficaz y sobre todo rápida para la problemática el proyecto de ley presentado por nuestra bancada visualizó por sobre todo el bienestar de las comunidades rurales así como la reactivación sólida y respetuosa del turismo es nuestro deber como ciudadanos proteger el patrimonio cultural con un turismo sostenible si bien es cierto el 2019 el incremento de visitas extranjeras superó las expectativas esperadas lo que a la vez causó grandes expectativas para el 2020 que debido al confinamiento no se vieron realizadas las circunstancias económicas del país no permiten proyectos que generen mayores gastos sino más bien nuevas formas de reactivación del turismo la financiación y el presupuesto fueron ya explicados y sustentados es por eso que queda en sus manos la decisión final para nuestra bancada es de suma importancia las acotaciones hechas por el colegio salesiano San Antonio Abad del Fusco Gale School La Merced y Puyaxunches así como el apoyo por las bancadas El Carmelo San Gabriel y San Francisco muy buenos días a todos muchas gracias finalizado el debate se procederá a votar continuamos con el proyecto número 2 de la bancada Santana el que lleva por nombre Uruguaynín Chiscuna Causarínín el renacer de nuestro legado para lo cual tendremos la votación por la misma modalidad empezamos con la bancada El Carmelo para ejercer su derecho a voto Taylor Mora en abstención Carolina Tamirano en abstención Amiracencia abstención damos paso a la bancada María Auxiliadora para ejercer su derecho a voto Luciana Coyantes en abstención Camila Tenario en contra Taira Mayorga en contra en abstención continuamos con la bancada Santa Ana para ejercer su derecho a voto Gabriela González a favor Marita Salcedo a favor Francesca Morales a favor continuamos con la bancada Salesiano para ejercer su derecho a voto Andrés Raúl Carrillo Ramos a favor Dejando a favor a favor Luis Valida a favor Tiene el uso de la palabra los representantes de la bancada San Antonio Abad para ejercer su derecho a voto Luciano Tapia en contra Rafael Cam en contra Luis Ángel Ruiz en contra por un voto que se ejerció en el chat Daira Mayorga en abstención Continuamos con la bancada Gale School Santa María para ejercer su derecho a voto Marcelo Humberto Suárez Núñez a favor Luna Gamarra en abstención Damos paso a los representantes de la bancada Monteverde para ejercer su derecho a voto Continuamos con los representantes de la bancada San José para ejercer su derecho a voto Elegio San José a favor Camila Rodríguez Dalier y Delgado a favor Continuamos con los representantes de la bancada San Gabriel para ejercer su derecho a voto Sebastián Mora en abstención Yoseli Comán en abstención Continuamos con los representantes de la bancada La Merced para ejercer su derecho a voto Alonso Amboa en abstención Continuamos con los representantes de la bancada San Francisco de Asís para ejercer su derecho a voto Mauricio Escalante a favor Álvaro Kundori a favor Roberto Castro a favor Finalizamos con los representantes de la bancada Pugia Sunches para ejercer su derecho a voto Luciana Paiva a favor Daniela Viches Abstención Como resultados al segundo proyecto de ley tenemos a favor 13 votos en contra 3 y abstenciones 11 por ende el proyecto al no haber contado con el 50% más uno de los votos ha sido rechazado por mayoría el proyecto de ley Rubénin Chiskuna en el renacer de nuestro legado Damos paso al tercer proyecto el debate del proyecto de ley que declara el interés nacional a construcción y administración de infraestructura turística a cargo del estado en cada región de Perú a fin de reactivar el turismo social recaído recaído sobre el proyecto de ley que tiene a su cargo el que declara el interés nacional la construcción y administración de infraestructura turística a cargo del estado en cada región del Perú a fin de reactivar el turismo nacional tiene la palabra la parlamentaria escolar la señorita Aldana Peña Loaiza para sustentar el proyecto de la bancada del Carmelo hasta por 5 minutos Muy buenos días a todos los presentes nuestro proyecto de ley inicia mencionando la problemática vista y presenciada desde hace mucho tiempo en Perú como se puede ver aunque el título está referido a un sector más general de interés no es de irrelevancia mencionar los sectores más afectados con esta situación mencionando las tres regiones naturales que tiene el Perú como en la costa que encabezaría nuestra lista de pobreza en las ciudades como Paita y Tumbes no refiriéndonos en mayor escala sobre la situación ciudadana sino en la implementación de infraestructura que perjudica y afecta tanto a visita y estancia turística y local y esto sin contar los desastres naturales que deja cientos de damnificados alrededor de los últimos años contando igualmente con los medios de transporte y el acceso vial en la sierra distritos como Lares y Puno la calidad de infraestructura en las carreteras es casi nula sin contar que ambos debido a la historia son reconocidos internacionalmente como destinos y patrimonios culturales en la nación sin dejar de lado en la selva situaciones de aislamiento situaciones de aislamiento incluso antes de la pandemia como en Putumayo una localidad de gran tamaño situado en la frontera de Perú Colombia en el departamento de Loreto se tiene sabido que no existe un medio de transporte definido debido al desinterés por parte de las autoridades regionales aparte de otros factores dañinos como el alza de precios a moneda colombiana el narcotráfico falta de instituciones educativas y que no cuentan con ningún camino ni carretera a los pueblos más alejados el periodo de tiempo en el que se encuentra ligado el proyecto se centra en la emergencia sanitaria causada por el COVID si bien se sabe la inmovilización a nivel mundial ha sido clave para la reducción de contagios dando cabida a la restricción del turismo Perú es un país dependiente y subordinado a la actividad turística ya que los acontecimientos pasados dieron lugar a mucha gente la dedicación de vivir y mantenerse por la visita extranjera a los patrimonios eran ya proyectos rechazados en beneficio de sus sectores específicos dentro del objeto de la ley en esta parte del proyecto se explica el objetivo que planteamos el cual sería la declaración de interés nacional por parte del estado dividido y administrado por sectores después tenemos los principales los principios de la actividad turística donde se mencionan las actividades que conllevarían dentro del desarrollo sostenible la inclusión la no discriminación la descentralización calidad competitividad identidad y conservación cada uno de ellos para el proceso social e individual del desarrollo del turismo en los organismos rectores se conoce a los organismos encargados de ejecutar su acción mediante el trabajo que desempeña dentro de la vigencia de la norma nos habla de la aprobación jurídica a la iniciativa legislativa de este proyecto y los medios que éste requiere para ser aprobado y ejecutado el análisis costo y beneficio se presenta como la consecuencia de su aprobación en apoyo hacia la implementación y renovación así como reforzar actividades tales como la artesanía construcción servicios de transporte alimentos hospedajes mejor implementación y ofrecer calidad de servicio en todo aspecto en las formulaciones y excepciones a la ley contamos con la resolución ministerial en un ciclo de tiempo para que sea llevada a cabo aquí se mencionan cada cinco años después nos explica sobre el fondo y presupuesto administrado para la promoción y desarrollo dentro de una ley ya dispuesta que defiende el propósito de mejoramiento y apoyo hacia los trabajadores dedicados al área turista aquí se explica el riguroso proceso de calificación hacia la materia turista por parte del trabajador encaminado cumpliendo la respectiva norma dentro de la pandemia en directorio nacional de prestadores de servicios turísticos se trata la calificación o proceso de evaluación similar a cargo de la autoridad competente en materia turística conforme a los dispositivos legales pertinentes con fin de reactivar y fiscalizar productos a disposición turística la fórmula legal sería como un marco jurídico donde citamos los artículos de la constitución en el capítulo 3 de los derechos políticos y los deberes la declaración del interés nacional y necesidad pública autoridades competentes participación ciudadana en asuntos públicos y las disposiciones finales aquí se citan los proyectos para avalar y justificar el propósito que tiene como normativas y derechos sociales al igual que estatales en los recursos turísticos se conforma con dicha ley establecida que se mantiene para dar responsabilidad de los gobiernos regionales llevar y mantener actualizado el inventario de recursos turísticos en el ámbito regional de acuerdo a la metodología establecida por el Mincetur la administración de ésta se divide en cinco categorías como en los sitios naturales manifestaciones culturales el folclor las realizaciones técnicas científicas y artísticas contemporáneas y los acontecimientos programados y como tal se da la propuesta de una cadena hotelera la cual debido a la viabilidad económica podemos centrarnos en lo que son las regiones principales con mayor registro en el año del bicentenario en economía por el turismo enfocarnos en Cusco Arequipa Puno Lima e Ica como también en sus carreteras principales en Cusco como el principal centro turístico tenemos a la ciudadela de Machu Picchu maravilla arqueológica del Perú y el mundo considerada por UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad Sacsihuamán fortaleza inca ubicada a dos kilómetros de la ciudad de Cusco Choquequirao este lugar es un centro de interés debido a recibir apenas 20 turistas al día y está tan poco explorada que tan solo se conoce de ella apenas el 40% mientras que el 60% restante pertenece todavía escondida bajo la vegetación entre otros destinos como Pizac Salineras de Maras Moray Ollantaytambo en Arequipa Valle del Colca Volcán Misti Monasterio de Santa Catalina en Puno Isla Amantani Isla Taquile Muchas gracias ¿Se le recuerda a la parlamentaria que le puede tan solo 15 segundos para culminar? Sí, muchas gracias Terminada la sustentación se da inicio al debate para ello invitamos a todas las bancadas a poder participar del mismo en aras de buscar el bien común tiene el uso de la palabra la parlamentaria escolar de la bancada María Auxiliadora hasta por dos minutos Muchas gracias pues en mi bancada nos sentimos conformes con el proyecto presentado pero tenemos una duda con respecto a la parte que dice que una mejor una mayor y mejor infraestructura turística mejora la oferta turística y aumenta el atractivo de la región pues sería muy importante la fuente de la que se ha obtenido este dato y ya que dice que un lugar no genera ingresos por visitas en estas instalaciones o en su defecto será menor a si existiera pues la verdad creo que como bancada que se profundice un poco más en estas partes que ponen como justificación gracias tiene el uso de la palabra la representante de la bancada del Carmelo hasta por dos minutos Muy buenos días mi persona Tainimora perteneciente a la comisión de turismo del colegio del Carmelo dentro de la opinión tendríamos como sabemos debido a la coyuntura por la que estamos pasando nos hemos encontrado con una crisis política sanitaria y económica la cual ha afectado gravemente a nuestro país siendo una de nuestras actividades principales contribuyentes a la economía y al turismo con esta problemática planteada podemos ver que necesitamos un resurgimiento en este sector por este motivo con el proyecto planteado que tenemos creo que si está bien dentro de lo que es como forma de buscar una política orientada a la realización de esta actividad de tal forma dentro de nuestro trabajo que se logra tocar los puntos vitales como serían las leyes excepciones los costos y beneficios la promoción y protección del turismo social como también lo que es los recursos turísticos que en sí es una fuente principal para poder evaluar la variedad de apogeo en distintas regiones y como se menciona de manera general en el título pero después explicándolo centrándose en lo que sería una calidad de servicios para el receptor debemos evaluar también las agencias que presentan estas informalidades las cuales por tener un bajo precio no puede dar la imagen que se desea que un turista logre llevar del país teniendo como resultado una competitividad de precios una falta de control en estos y estas faltas dentro de lo que serían las medidas de bioseguridad de igual forma es bueno enfocarse en lo que es un turismo nacional por el momento y tener en cuenta las políticas de flexibilización del turismo receptivo internacional si se logra reactivar dentro de los meses posteriores así que sí estaría bien centrándose en las regiones que se mencionaron ya que de una manera general sería no sería de una manera viable económicamente dentro de lo que sería la la infraestructura de la cadena hotelera y de las carreteras muchas gracias tiene la palabra la representante de la bancada de Santana hasta por dos minutos muchas gracias el presupuesto público para este año hacienda 183.029.770.158 soles dividido el mismo en cinco prioridades entre las cuales se encuentra la reactivación económica con 9.879 millones la bancada del colegio Santana hace referencia a este punto en particular porque a nuestro parecer el proyecto presentado genera un gran gasto que no se puede aún analizar así también se nombra como recurso una inversión del estado siendo este el caso y previendo un gasto mayor a 10 millones existen mayores requisitos que no son nombrados ni especificados en el proyecto por lo que no se podría tampoco visualizar el perfil la prefactibilidad y la factibilidad tal como lo indica el artículo 20 de la directiva general del SNIP tomando como se menciona en el proyecto de inversión del estado se debería tener en cuenta las circunstancias económicas del país y el ciclo de vida del proyecto la bancada del colegio Santana por esto se encuentra en una gran duda con respecto a la financiación y a los recursos ya que al ser un proyecto grande mayores son los riesgos de pérdida de recursos por consecuencia se necesita mayor información y creemos que sería una solución bastante compleja y a largo plazo no necesariamente en la inmediatez requerida así también encontramos ciertos puntos como recibimiento de quejas denuncias y sugerencias como una acción que podría interferir en las acciones de Indecopy la bancada del colegio Santana cree en la independencia de las instituciones y el respeto a las funciones de las mismas además no creemos que la financiación sea posible y tampoco apoyamos acciones que interfieran con las funciones de otros organismos muchas gracias agradecemos la participación de la representante de la bancada de Santana ha sido tomado por el escrito tiene uso de la palabra el representante de la bancada Salesiano hasta por dos minutos como conclusión de la bancada hemos percibido que el proyecto se dilata mucho en aspectos de legislación y además toman en cuenta toda la planta turística todos los negocios destinados a este aparte el proyecto de ley solo se enfocó a nivel nacional tampoco proponen algo en concreto aunque se menciona en general todos los servicios destinados al turismo siendo además que la intervención del estado a este rubro puede tener repercusiones en la economía en el mercado que influye en este sector principalmente muchas gracias tiene el uso de la palabra el representante de la bancada San Antonio Abad hasta por dos minutos tengan ustedes muy buenos días y disculpen si es que atrás mío no suena algún sonido no es mi culpa iniciando con el tema de la pandemia el Perú fue el país más afectado por la caída del turismo en medio de la pandemia ya que la actividad turística en el Perú sufrió una caída del 73% lo cual es catastrófico considerando que una de las mayores fuentes de economía proviene del turismo debido a esto es una gran necesidad de promover el turismo nacional y reactiva la economía en el sector turismo consideramos de suma importancia el presente proyecto de construcción dando formalidad calidad inclusión identidad y conservación siendo así estamos de acuerdo con sus objetivos como el aumento de consumo y demanda la necesidad de más trabajadores ya sea con una especialidad o no así generando más trabajo para atender la demanda agilizando la actividad comercial y bueno como bien dice el informe de su proyecto con estos resultados espero que tenga un impacto beneficioso sobre la recordación fiscal gracias agradecemos la participación del representante pasamos al representante de GAR School Santa María hasta por dos minutos yo creo que en estos tiempos de pandemia en el cual no se está atendiendo demasiado al turismo es buen momento para mejorar las bases del turismo en sí y hacer que este sea de alguna u otra manera más agradable de esta manera mi bancada y yo estamos de acuerdo en que es muy importante reforzar la infraestructura y del mismo modo obtener más empleos para personas que no los tienen gracias eso es todo tiene el uso de la palabra el representante de la bancada Monteverde hasta por dos minutos al no haber un representante damos paso al representante de San José hasta por dos minutos muy buenos días parlamentarios escolares todos la bancada del colegio SFC quería dar a conocer que está a favor de la propuesta sin embargo consideramos que tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en medio de una posible tercera ola de la pandemia por COVID-19 lo cual lleva a la mejor manera de reactivación que tendría que ser en un ámbito a corto plazo por lo que la reconstrucción o infraestructura nos llevan a eso porque en siguiente si bien consideramos que tiene una propuesta muy buena con respecto a mejorar vías o si es posible en lugares turísticos alejados de la ciudad vemos necesario que debería haber más prioridad con respecto a lugares con estadísticas más altas de visitas y por tanto con ingresos más altos para el turismo realizando una reactivación más efectiva no solo a nivel turístico sino económico del país gracias eso sería todo gracias en ese caso damos paso al representante de San Gabriel hasta por dos minutos bueno como bancada llegamos a la conclusión que bueno como ya sabemos el sector turismo fue el más afectado por la pandemia del COVID-19 además pudimos ver que tenemos un gran patrimonio nacional un gran patrimonio cultural lleno de diversos atractivos turísticos en cada región y departamentos de nuestro país sin embargo como bancada pensamos que debería aplicar mejor en cuanto a su proyecto de ley y sus propósitos también debemos tener en cuenta los gastos que está presentado en su proyecto así como también una mayor información muchas gracias continuamos con el representante de la bancada La Merced hasta por dos minutos en este caso se estaría de acuerdo con el proyecto de ley sin embargo esas infraestructuras serían hechas dependiendo del sitio arqueológico o turístico también se vería el tema de la economía cuánto se gastaría en cada hospedaje calle etcétera y en esos momentos nuestro país no está en condiciones de hacer dichos gastos un ejemplo claro sería un cambio en el transporte hacia el sitio de Machu Picchu ya que en ese momento el servicio de tren está en decadencia ahora bien los visitantes siempre buscarán lo más cómodo y seguro así se llevarán un bonito recuerdo tanto del sitio turístico como de la estancia o servicio que se les fue dado gracias tiene el uso de la palabra el representante de la bancada San José hasta por dos minutos nosotros ya dimos nuestra opinión la dir la señorita la parlamentaria la congresista perdón Valeria Delgado Valeria Delgado agradecemos su participación seguimos con el representante de la bancada San Francisco de Asís hasta por dos minutos sí buenos días igual que otras bancadas la nuestra está un poco reticente a las acciones de este proyecto de ley primeramente porque porque sí parece un buen proyecto en un momento normal sin pandemia debido a las diversas condiciones que sufre la sociedad como el gobierno creemos que pueden generar cierta discrepancia entre el congreso y otros poderes por eso consideramos que de momento no es un buen proyecto finalizamos con la participación del representante de la bancada Puglia Sunchis hasta por dos minutos guardando respeto y continuando con la discusión del proyecto de ley la bancada Puglia Sunchis junto a los parlamentarios participantes de esta opina que es interesante la propuesta ya que es importante mejorar para impulsar esta fuente económica aunque no lo vemos realista tomando en cuenta que para un proyecto así se necesita apoyo de diversas entidades el plazo de tiempo propuesto tampoco es correcto tomando en cuenta los 24.000 centros arqueológicos con los que cuenta el Perú sentimos que se debió plantear adecuadamente gracias la parlamentaria de la bancada del colegio el Carmelo que sustentó el proyecto tiene tres minutos para concluir y dar palabras finales muy bien primero en respuesta a alusión de los comentarios de la bancada la fuente de la que se rige nuestro proyecto está dentro de un marco legal con la cual se debe cumplir citando artículos que rigen dentro de la inversión privada aparte de esclarecer el periodo de tiempo determinado que tiene nuestro proyecto especialmente centrado en la pandemia que como se conoce el propósito de culminar el principal objetivo dentro del turismo es dentro de la inversión privada atraído especialmente por las agencias de viaje y el tipo de administración que el país maneja con responsabilidad y formalidad en los distintos ámbitos que involucra al turismo como la cadena hotelera carreteras medios de transporte y demás asimismo brindar seguridad al usuario tanto como a los trabajadores del sector no dejando de lado aquellas actividades recreativas promocionadas por sus respectivos sectores trabajando de la mano con el estado gracias finalizado el debate se procederá a votar continuamos con el tercer y último proyecto del colegio el carmel ley que declara de interés nacional la construcción y administración de infraestructura turística a cargo del estado en cada región del perú a fin de reactivar el turismo social continuamos con la misma modalidad para lo cual pedimos la participación de los representantes de la bancada del carmelo para ejercer su derecho a voto Taylor Mora a favor Iber Carolina Tamira no a favor Tamira Asensio a favor damos paso a los representantes de la bancada María Auxiliadora para ejercer su derecho a voto Continuamos con los representantes de la bancada Santa Ana para ejercer su derecho a voto Gabriel González en contra Maite Salcedo en contra Francesca Morales en contra Continuamos con los representantes de la bancada Salesiano para ejercer su derecho a voto Raúl Carrillo Ramos en contra Alejandro Pancuervo en contra Luis Valera en contra Continuamos con los representantes de la bancada San Antonio Abad para ejercer su derecho a voto Luciano Tapia a favor Rafael Campo a favor Luis Ángel Ruiz a favor Continuamos con los representantes de la bancada Gales por Santa María para ejercer su derecho a voto Continuamos con la institución con la bancada Monteverde para ejercer su derecho a voto Damos paso a los representantes de la bancada San José para ejercer su derecho a voto Camila Rodríguez Escalante en abstención Aclarando que también se tomó en cuenta la votación de Marcelo Humberto con abstención Damos paso a la bancada San Gabriel para ejercer su derecho a voto Don Sebastián Don Sebastián Mora en contra Dios de Ningo Man en contra Damos la palabra a los representantes de la bancada La Merced para ejercer su derecho a voto Alonso Banboa a favor Continuamos con los representantes de la bancada San Francisco de Asís para ejercer su derecho a voto Mauricio Escalante en contra Alberto Condori en contra Roberto Castro a favor Concluimos con la bancada Puglia Sunches para ejercer su derecho a voto Luciana Paiva Bendaño en contra Daniela Vilches en contra Como resultados tenemos a favor nueve en contra doce y abstenciones tres por ende en consecuencia el proyecto de ley ha sido rechazado por mayoría el proyecto de ley que declara el interés nacional la construcción y administración de infraestructura turística a cargo del estado en cada región de Perú a fin de reactivar el turismo social Así es agradecemos la participación de todos los integrantes de las diferentes comisiones y de las bancadas al día de hoy a la sesión plenaria agradecemos su participación de cada uno de los integrantes de sus bancadas hacer partícipe y hacer remitir también este saludo a cada uno de ellos a nombre de la mesa directiva de la comisión de turismo estamos agradecidos por su participación por su interés y sobre todo por buscar el bienestar de nuestro país de nuestra región y por ende también de nosotros como colegios y como parlamentarios es por ello que agradecemos una vez más su participación y esperamos contar con su entusiasmo para también ya remitir este proyecto el proyecto que ha sido aprobado del colegio María Auxiliadora de la bancada María Auxiliadora y estaremos dando a conocer diferentes detalles de cómo se realizará este proyecto de ley muchas gracias 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 y